Estamos ya con Rodrigo González, el dirigente del Movimiento Ciudadano en León. Rodrigo, pues una elección, no te esperabas como ocurrió. Hola Arnold, un saludo a ti y a toda tu audiencia, Zona Franca. Gracias por siempre estar al pendiente de nuestras opiniones. ¿Qué opinó de las elecciones? Creo que en Movimiento Ciudadano pensamos que fueron muy inequitativas. Antes, lo señalamos, durante el desarrollo de la jornada. Fue una sesión muy intensa en el Consejo Municipal del Instituto Electoral. Porque nos llegaban muchos reportes de nuestros representantes. ¿Tú estabas como representante? Yo estoy como representante ante el Instituto. Y pues muchas irregularidades, ¿no? Incluso hubo gente detenida, una presencia inusual de fuerzas del Estado abrumadora, ¿no? Y pues una compra de voto, no puedo hablar generalizada, pero focalizada en algunos polígonos de pobreza. ¿Por parte de quién? Casas de carrusel. Incluso se hizo una denuncia de nuestro candidato Ariel en una casa de seguridad, donde antes de ir a votar la gente pasaba y después de ir a votar regresaba. Y resulta que la autoridad actuó y pues sí, era una casa donde hacían operaciones de carrusel. ¿Pero llegó después la FEPADE o nada más quedó en la denuncia? O sea, en la denuncia llegan las autoridades, se dan cuenta que sí, pero bueno, pues lamentablemente las boletas se contabilizan. La FEPADE actúa a través de la Procuraduría del Estado, ¿no? Sí, y aparte nunca vimos una actuación de la FEPADE de manera inmediata, ¿no? Incluso llegamos al absurdo de que encontráramos un paquete abierto en las instalaciones del Consejo Municipal, se nos hace gravísimo. A ver, ¿se combina ineficacia de la autoridad electoral, que parecía que estaba muy novata en algunos casos, con los intentos de burlar el voto de algunos partidos políticos? Pareciera que es la falta de experiencia en muchos sentidos y que no tienen muchas herramientas para resolver en el momento. Realmente ya el término de autoridad electoral se reduce a un simple trámite administrativo para cómputo de las actas. Organización primero, reparto de material. Organización, entrega, capacitación y hasta ahí. Y parece que para allá va el que el INE absorba todas las funciones del Instituto. Y bueno, pues nosotros ante la desesperación de lo que vemos, nos preocupa muchísimo que... ¿Tú has vivido otras elecciones? Sí. ¿Qué diferencias encuentras en esta con las anteriores? Creo que se les pasó las cucharadas a... ¿A quién? Al gobierno del Estado. No te puedo hacer una denuncia clara del gobierno municipal porque a lo mucho había funcionarios en... Bueno, los resultados no hablan de que el gobierno municipal... ¿Perdón? Los resultados no hablan de que el gobierno municipal haya operado mucho. Los resultados no hablan de que hayan operado, aunque hay que decirlo, hubo compra de voto... Quizás lo intentaron. Hubo compra de voto del PRI y del verde y del PAN. O sea, yo creo que fue parejo, pero... O sea, fueron más eficientes los mapaches panistas con los mapaches verdes y rojos. Fueron más eficientes los mapaches panistas y focalizaron muy bien la compra de voto en zonas de polígonos de pobreza donde se hicieron un amaciato con dirigentes pseudo-sociales, ¿no? Que movilizan a la gente, que movilizan a la gente y pues eso al PAN le termina dando un triunfo en todas las casillas prácticamente. Fue este... Pero a ver... No inhibió nada el hecho de que durante dos años y medio la administración PRI y verde ha hecho el trabajo social. O sea, de todas maneras les metieron gol. Mira, para empezar, gana la abstención. La gente no salió a votar. Cifras de alrededor de 65... La gente le dio la espalda a la elección de León. En otros lugares como... 65% a cuatro de cada... Como Jalisco o Nuevo León hubo una participación muy grande, alrededor de casi 70%, 65% a 70%. Y en León tenemos casi el 39%, ¿no? Casi el 40%. Gravísimo. De participación. De participación. Yo creo que anda más bajo. Tenemos el 39% en el Estado. Sí, y en León va a rondar por ahí, ¿eh? Porque faltan algunas casillas por computar. Estamos hablando de 360 y tantos mil votos. Va a llegar a un 30... A 390 mil más o menos. Son 39, 40% aproximadamente. Pero, pues, gravísimo. También el hecho de que el PRI fue muy ineficiente para operar en las colonias, en las zonas donde nosotros pensamos. Pero bueno, yo creo que ante el nerviosismo del PAN operan toda esta maquinaria de manera silenciosa, pues, los taxis, ¿no? La movilización de cientos de taxis, acarreando gente, entregando despensas, comprando votos fuera de las casillas, con dinero en efectivo. Y bueno, pues, yo lo que diría es, eso a un lado también hay que decirlo, que hubo un sector importante de la población que votó por el PAN. Sí, o sea, en todos los distritos locales y federales, hay que decirlo que, pues, sí. No fue... Todo mapacheo, ni todo. No todo fue mapacheo. Sería insultar a la gente que conscientemente votó por el PAN, pero si lo metes todo en el mismo paquete, pues, digo, yo si fuera Santillana, pues, me pondría a reflexionar sobre qué clase... Bueno, no ha estado nada triunfalista, López Santillana, y se ha dicho que le preocupa esta falta de participación. Sí, sí, sí. Ahora, los otros partidos... Bueno, surge ahora el partido Encuentro Social, desplaza a otros grupos con más arraigo en la ciudad. ¿Cómo veis ahí el comportamiento, el reparto de este voto? Pues, muy débil para el resto del espectro político. Sí, bueno, creo que fue, para la mayor parte de los que participamos aquí, un esfuerzo muy grande. Para nosotros es un buen resultado. Para nosotros faltan todavía... No obstante, no llegará un regidor. Casillas por computar. Creo que hubiera sido importante tener representación en el ayuntamiento, pero con estas reglas es casi imposible. O sea, debemos decirlo, nosotros hicimos campaña sin recursos, hicimos campaña sin dinero del erario, y no compramos un solo voto. Nosotros andaremos cerca de 11 mil a 12 mil votos cercano, rebasando el umbral del 3 por ciento. Y bueno, faltan las impugnaciones, falta en materia electoral mucho que va a venir, y se podrían mover las cosas. Yo no cerraría la posibilidad de que tuviéramos representación en el ayuntamiento. Por el momento parece ser que no. Se habla de que el PAN quiera avasallar todas las posiciones, ¿no? Entonces, bueno, sería... Por ejemplo, ¿qué opinas de lo que pasó con Encuentro Social, este partido que surge nuevo y que logra ubicarse como una cuarta fuerza política, si tomamos un fatal verde? Sí, bueno, la verdad es que no lo esperábamos nosotros, pensábamos que íbamos a ocupar nosotros la tercera posición. Andamos muy cerca, en algunas casillas ganamos nosotros, en otros ellos. Y bueno, hicieron un trabajo interesante, ¿no? Con un lineamiento, pues, más conservador, ¿no? Más pegado a los ideales de mucha gente, de lo que está acostumbrada la ciudad. Y, pues, no sé qué tanto influye... Pero batallan con algunas cuestiones, porque no dejan de ser identificados con iglesias evangelistas. Es lo que te voy a decir, no sé qué tanto influye, no sé qué tanto influye que al final de cuentas, creo que esa es mi lectura, hay una estructura silenciosa que al final de cuentas operó, ¿no? Para que se diera un voto importante, ¿no? Porque de otra manera, pues, no te lo explicas. Al final de cuentas, Ariel hizo una campaña tú por tú con Córdoba y con Santillana, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos. Hubo gente que no votó por nosotros, hay que decirlo, mucha gente que nos apoya no votó. Muchas anulaciones. Muchas anulaciones. Leó por encima de otros lugares. Muchos votos anulados, cerca de 12 mil. Iba en el recuento del PREP y con la votación que falta va a llegar casi a los 15 mil aproximadamente. Eso te habla de que fue efectiva la campaña de anulación de los compas de Anularé mi Voto, de Ciudadanos Hartos, y que es un mensaje para los partidos políticos. Ahora, el derrumbe del PRD. Tú saliste del PRD cuando este candidato, o estas decisiones se tomaron. Eso sí me gustaría decirlo. Ok, no se logra la representación en el ayuntamiento, pero en el espectro político que nosotros integramos de la izquierda, Movimiento Ciudadano se posiciona por encima de PRD, de Morena y de PT. Entonces, es importante señalar eso porque el hecho de estar ante este micrófono y decir que somos los que tuvimos la votación importante del espectro izquierda, también es un mensaje para la gente, la gente que confía en nosotros y ante la opinión pública, pues para seguir vigente desde aquí dentro de tres años. Bueno, ¿qué sigue en dos terrenos? ¿Qué va a pasar con estas irregularidades que detectaron? ¿Hay elementos de prueba? ¿Van a ir a tribunales? Lo tenemos que ver mañana. Mañana en la sesión de cómputo saldrán casillas que se tengan que aperturar, saldrán algunas irregularidades, inconsistencias entre actas. Y bueno, ahí ya con los elementos nosotros procederemos de acuerdo a lo jurídico-electoral. Pero políticamente sí vamos señalando, esta elección no fue legítima. Nosotros no vamos a legitimar a Santillana porque fue el que ganó con esas prácticas. También denostamos de manera clara que el PRI y el Verde compraron votos, no les alcanzó, muy mal. O la gente les agarró el dinero y no votaron, yo creo que es otra cuestión que ellos tienen que revisar. Bueno, ojalá ya no den dinero. Ojalá haya reglas estrictas para eso. No podemos normalizar este tipo de situaciones. Es que había gente en el instituto que decía, bueno, pues sí, pero qué tanto es tantito. Todos lo hacen. Miren lo del paquete, pues no pasa nada, aquí está en resguardo. Oye, ¿de qué estás hablando? Disculpenme regresarlo a las boletas que encontrabas en el JEG. Están computadas, están dentro del PREP y gana el PAN y hay votos del PRI y hay votos de Movimiento Ciudadano. O sea, hay gente que falsificó nuestros votos. ¿Queremos normalizar eso? Aparte el recado de que había 11 sobres con 1.650 pesos cada uno. O sea, ¿de qué clase de operación electoral estamos hablando? Yo le digo a la gente que votó por el PAN de manera consciente y libro, qué bueno, qué bueno. Pero sépanlo que también gran parte de ese voto fue comprado. Cuando dices que no van a legitimar a Héctor López Antigna, ¿a qué te refieres? ¿No va a haber diálogo con él? ¿No van a estar sentados planteando cuestiones con él como fuerza política con una representación importante? Por lo menos en lo que cabe a la dirigencia de Movimiento Ciudadano de León, nosotros pensamos de que él tendría que limpiar, el ser primero a limpiar la elección. Y si se compromete a eso, pues abrir todas las urnas y achicar eso. La diferencia es abismal, digo, por más que le logren tomar algunos votos. Sí, por eso, pero bueno, pues mínimo que le quiten los votos que compró, si fuera sincero, y que se quede con los que sí votaron de manera libre y consciente. ¿No es mejor plantearle una agenda donde le digas comprométete con este tipo de cosas? Bueno, habrá que verlo en un futuro. Digo, por el momento, ¿qué te puedo decir? Quien llega comprando votos, tenemos una experiencia ya muy amarga en el país, ¿qué pasó con Calderón? Llegó mediante un fraude electoral y pues gracias a él vivimos la catástrofe que tenemos hoy en día en el país, gran parte de su culpa. Entonces yo digo, quien llega comprando votos no garantiza nada bueno para la ciudad. Nosotros vamos a estar vigentes, pendientes de aquí y vamos a arrancar una ruta de aquí al 2018, muy clara, ¿no? Porque es el mandato que nos dan los cerca de 12 mil votos que tenemos de manera libre y consciente, ni un voto comprado. Esa es la diferencia entre nosotros. Muy bien, Rodrigo. Estamos atentos a lo que vayan ustedes decidiendo. Se convierten en actores de la vida en la ciudad y digo, ojalá se vayan dando espacios para que las ideas se confronten. Sí, claro, esa sería la idea, ¿no? Pero bajo este sistema también de representación donde los partidos grandes avasallan todos los recursos. ¿Van a tener diputados en el Congreso? Pues hasta el momento al parecer sí. Sería solamente uno. Hay que ponerlos a chambear. Hay que ponerlos a chambear y sobre todo... Porque hay reformas legales. La reforma electoral demostró... Sí, que está muy rebasada. No hay suficiencias. Sí, suficiencias, ineficiencias y carencias. Pero bueno, habrá que esperar que se dé el resultado del registro estatal y vamos a esperar lo municipal. Mañana posición en el cómputo. ¿Abrir todo? Sí, nosotros vamos porque se abra todo. Todo lo que tenga inconsistencia. La ley sí es muy clara. Te da algunos supuestos. Y como hemos señalado ya, hace rato tuvimos una sesión extraordinaria que ya visualizamos dónde están las casillas, donde hay muchos errores. ¿A ubicarlo también? Ubicamos ya sobre todo. ¿A ubicar dónde ocurrió el fraude? Así es, así es. Muchísimas gracias. Te agradezco por notar a ti y a toda la audiencia. Rodrigo González es coordinador, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en León. Vamos a estar pendiente de lo que pase mañana en el cómputo y luego los días posteriores hasta que, bueno, se cumplen todas las formalidades de esta jornada, de este proceso electoral, mejor dicho. Voy a una pausa para ir a la información.